Hoy 20 de noviembre meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 23 del 35 al 43 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús y decían a otros a salvado que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecieron vinagre diciendo si eres tú el rey de los judíos sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaban diciendo no eres tú el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole increpándolo le decía ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decían Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús. Es el último domingo del año litúrgico y en la fiesta de Jesucristo Rey. Y ahí tenemos esta liturgia tan rica en signos en el lenguaje donde sentimos el principio y el fin al mismo tiempo. El alfa y la omega. Jesús de Nazaret. Y le recordamos niño en Belén. Nuestro corazón se llena de ternura. Nos admira y nos emociona esa vida oculta que tuvo. Viviendo como cualquier persona, como cualquier campesino, como cualquier obrero más. Como un paisano sin dar ninguna señal extraordinaria. Le recordamos con cariño en su vida pública. Y de todo ese respaldo que los evangelios nos hablan. De lo extraordinario, de los milagros, de la cercanía, del amor, de la compañía, de la palabra. Junto a nosotros. Recorriendo pueblos, ciudades. Predicando la buena noticia. Sanando todas las dolencias y enfermedades. Lo contemplamos en Jerusalén. Entregando su vida por nosotros en la cruz. Y naturalmente, que una vida así no podía encerrarse en una estrecha sepultura. A los tres días, salió del sepulcro. Y a este triunfo final de su resurrección. Llenando el mundo de alegría, de esperanza. Y lo que celebramos en este último domingo del año litúrgico. ¡Qué hermoso poder contemplar este misterio tan suplime, tan maravilloso! De recordar todo lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Hagámoslo rey de nuestra vida. Te ofrezco mi corazón para que, Señor, vivas y reinas en mí. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Feliz fiesta de Jesús Rey. La bendición de Dios Todopoderoso.